Del 100% de lo que hemos hecho, nosotros estamos beneficiando aproximadamente en el Estado a 12.300 mujeres, pero sí podemos hacer nosotros que todo ese apoyo que se les esté dando vengan y lo vean que más tenemos. Una vez que ellas vean en qué proyecto pueden ingresar, nosotros las vamos a llevar con asesoría técnica para que realmente detone mayor crecimiento lo que ellas están solicitando. Compañeras campesinas, ustedes saben que nosotros abrimos ventanillas a partir del 1 de marzo. Vengan, inscríbanse, hay muchos programas por medio de los cuales les vamos a apoyar. ¿Qué necesitamos? Que traigan ustedes su documentación. Entren a la página del Gobierno del Estado, cliquean a donde dice SIA y ahí les va a salir qué documentación tienen que traer, con qué porcentaje de apoyo las podemos apoyar y qué cosas tenemos aquí para poderles dar un plus a lo que quieran. Hay muchas cosas. Entren a esa página y van a encontrar que el Gobierno del Estado, por medio de esta secretaría y por indicación de la licenciada Lorena Coyas Cisneros, vamos a estar trabajando. Tienen una mujer gobernadora y nosotros tenemos a ustedes, productoras, que son quienes están sacando adelante a Tlaxcala. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.